La Fiscalía de Veracruz informó que fueron encontrados los restos de al menos 166 personas en una fosa clandestina en la zona centro del estado. El fiscal Jorge Winkler no dio la ubicación exacta de la fosa por cuestión de seguridad, pero dijo que fue localizada gracias al reporte de una persona y que los restos localizados tienen al menos dos años. Se encontraron más de 200 prendas, 114 identificaciones, pero bueno, lo primero que informaron es que son restos de los tiempos de Javier Duarte.